Si eres de los que sueña con hacer un swing o llegar primero al green, si lo tuyo es el golf, esta semana te interesa saber que ya puedes estar al día de las últimas novedades de este deporte de precisión gracias a Gold Cups. Se trata de una emisora de radio online dedicada exclusivamente al deporte de los 18 hoyos con una programación que mantiene durante las 24 horas del día. La programación de Gold Cups consta de cinco programas y sus redifusiones. El espacio estrella de la emisora es Par 72, un programa diario que se emite en directo a partir de las 8 de la tarde en el que se tratan los asuntos más relevantes de la jornada con información de primera mano, entrevistas, opinión y una forma diferente de informar sobre este deporte. Con casi 100.000 federadas no podía faltar un espacio dedicado exclusivamente a las mujeres. Se trata de ti de rojas, un programa hecho por y para mujeres con especial atención a las golfistas profesionales. Otro de los programas estrellas de la emisora, en este caso dedicado al debate y la opinión, es El Otro Ti, un programa que reúne cada semana a los mejores profesionales del sector para poner sobre la mesa un tema al que examinar con mirada crítica y que a buen seguro no deja indiferente a nadie. La parrilla de Gold Cups también mira hacia la costa del sol, convertida en el paraíso del golf, en colaboración con Radio Estepona emite 18 hoyos en el que se da repaso a la actualidad del golf malafitano. Por último, la globalización del golf y de la radio por internet se unen en un programa realizado más allá de nuestras fronteras. Desde Puebla, en México, llega Gold Life, que trata la actualidad del golf en el continente americano con especial atención a lo que ocurre en México y en Estados Unidos. Gold Cups se encuentra a través de su página web www.goldcups.es o en su aplicación para dispositivos Apple y que está disponible gratuitamente en el App Store. Próximamente estará disponible también para usuarios de Android que, entre tanto, pueden seguir utilizando la aplicación de la aplicación de la aplicación de los ingenieros y de la aplicación. Gracias.